Voy a venir, voy a bailar, vivir, vivir claves de africanos y en el indio y Colombia. Desde entonces la cumbia se ha convertido en el barrio nacional de Colombia pero también es un barrio popular en Sudamérica, Centroamérica y México. My name is Isabella Bermudez. Tonight our class will be performing a folkore dance called La Pollera Colora. This type of dance is called cumbia. It is believed cumbia originated from Africans and Amerindian slaves in Colombia. Since then, cumbia is considered the national dance of Colombia. However, it is now a popular dance in South America, Central America and Mexico. It is believed... ¡Bien! 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 Mira cómo puede la poquera colombiana Cómo puede la poquera como risa negrita Qué buena esa olorra, qué rica que está Un saludo con los campos, Colombia, qué tal Vení con los campos, hoy querido, no se me puede olvidar Gracias por ver el video Gracias a todos 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 Gracias a todos